Presentado por Mr. Storich y Aguas Andinas Bienvenido a la mesa, invitado esta semana Juan Pablo Cardenal, periodista y analista político español con expertise en China. Por más de 10 años fue corresponsal del diario El País y otros medios de China. En los últimos 10 y 15 se ha convertido más en un analista, específicamente en relación de China con Latinoamérica. Y lo estoy entrevistando, ¿por qué ahora? Bueno, porque es parte también de la Fundación Cadal, que en los últimos días se hizo un seminario muy interesante en el cual yo participé, se hizo en Argentina, sobre la expansión o esta nueva globalización China en América Latina, sus influencias, su rol económico, su lógica política, se habló un montón de temas. Así que, antes de seguir hablando, Juan Pablo, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ti, Iván. Bueno, Juan Pablo, para la audiencia, principalmente que es chilena, en los últimos años China ha pasado a ser como un amigo buena onda, un socio comercial muy buena onda de Chile, porque China y Asia es el principal destino de las exportaciones de Chile. El cobre, la minería, la minería es muy importante, pero en los últimos años en Chile empezaron a mirarlo con algunos sectores con un poquito más de resquemor. China, China en los últimos años se ha convertido en uno de los sectores dominantes del sector energético, dos empresas que tienen propiedad del gobierno chino, no la controlan, dicen ellos, Huay, y Tianqi por el tema del litio, y el embajador y la embajada en China se han convertido en un actor más relevante o más público. Danos un poco el contexto de este nuevo rol de Chile en el mundo y cómo lo recibimos acá en América Latina. Bueno, yo creo que desde que se inició la guerra comercial con Estados Unidos y con la pandemia, pues China ha cambiado un poco su enfoque en América Latina. China llega a la región con el arranque del nuevo siglo, en su estrategia de salir afuera, un poco con el objetivo de garantizarse su suministro futuro de materias primas, porque dos de los motores de la economía china son muy dependientes de los recursos naturales. Estoy pensando en la fábrica del mundo y en el proceso de urbanización que ha vivido China en los últimos 40 años. Y esto ha sido así durante las dos últimas décadas, que es un periodo en el que China ha pasado de ser en la región un jugador relativamente secundario a ser el primero o segundo socio de la mayoría de países de América Latina en términos de construcción de infraestructuras, de comercio, de inversiones o de concesión de préstamos. Lo que yo creo que ha cambiado desde hace dos o tres años, digo, es esta guerra comercial con Estados Unidos, la pandemia y China ahora, como bien mencionó en su discurso el primer ministro económico saliente del gobierno chino en la Asamblea Nacional China celebrada en el mes de marzo, pues China tiene la idea del autoabastecimiento. Se están formando, como todos sabemos, dos bloques, uno que podríamos llamar el mundo libre, otro, algunas de las autocracias más importantes del mundo y China, pues obviamente en tanto que ve que su desarrollo y su seguridad dependen mucho del resto del mundo, pues ha entendido que, bueno, tiene que ir a lugares como América Latina a garantizarse primero su seguridad alimentaria y segundo su suministro de recursos naturales estratégicos, como por ejemplo el litio. Entonces está habiendo un cierto cambio de modelo de lo que antes eran estos préstamos de gobierno a gobierno, pues este modelo está llegando a su fin y ahora pues China está, como bien has mencionado, pues con adquisiciones, por ejemplo, en el sector eléctrico, ¿no? Entonces, básicamente, por resumir, seguridad alimentaria, garantizarse su suministro futuro de recursos estratégicos y también adquisiciones en sectores, pues como el eléctrico, que es menos problemático y más beneficioso que todos esos proyectos de infraestructura que ha hecho en el pasado, ¿no? China tiene un, por decir, como un modus operandus, se podría decir si en la época del dominio de Estados Unidos era siempre a través de empresas privadas y abocaba a libre comercio y era como una forma de influir a través de la economía, ¿no? China tiene otra forma de ser un actor global en América Latina. ¿Cuál es como el modus operandus chino en la región? Bueno, fundamentalmente, su poderío económico, ¿no? Muchísimos países dependen del comercio chino, de los préstamos que concede China y eso, obviamente, le ofrece, pues una influencia económica enorme y es una influencia que viene, pues, con sello oficial, ¿no? Con toda la munición de su capitalismo de Estado, ¿no? Pero a la vez, en la región tiene una estrategia para ganar en influencia política, sobre todo desde la llegada de Xi Jinping al poder, en el que, básicamente, pues trata de... Tiene distintas patas esta estrategia, pero una de ellas es cerrar acuerdos institucionales, ¿no? A largo plazo, pues, por ejemplo, con el mundo académico, con los partidos políticos, con los medios de comunicación, un poco para tener un entorno amable, ¿no? Porque una buena parte, diría yo, de sus proyectos en América Latina y en otras regiones, que es justo reconocer que la mayoría son en sectores que son, por su propia naturaleza, problemáticos, estoy pensando en proyectos extractivos y en construcción de infraestructuras, pero el caso es que no tiene un entorno amable en muchos países, ¿no? Entonces, a través de estos acuerdos institucionales y a través de la otra pata de esta estrategia, que es, básicamente, un programa de captación de las élites locales, básicamente los llevan a China con gastos pagados, les enseñan la cara amable de China, les enseñan el relato de la modernización de China de los últimos 40 años, todo aderezado, por supuesto, con las cifras mitológicas del milagro chino, y todas estas personas influyentes de nuestras sociedades, de las sociedades latinoamericanas, vuelven a sus países y se convierten, de alguna manera, en embajadores, de facto, no solo de la causa china, sino de la visión que China tiene de la propia China y del resto del mundo, ¿no? Porque China, el Partido Comunista, lo que pretende con esta estrategia, es neutralizar la mala imagen que hay en muchas regiones del mundo, que ellos consideran que es una imagen que proyecta y que difunde la prensa occidental, que supuestamente tendríamos el propósito de aislar a China y de defender los valores occidentales, y, bueno, pues toda esta estrategia tiene que ver con eso, ¿no? Con promover una imagen más amable de China, que eso es perfectamente legítimo, aunque también es verdad que utiliza, no es solo sobre la buena imagen, sino también trata de monopolizar el relato de China y de silenciar las críticas y los asuntos sensibles para el régimen chino, ¿no? Gracias. En Chile hay temores de ciertos sectores, con esta segunda remitida China un poco más asertiva. Como dije, controlan un tercio de SQM, que es el segundo mayor productor de litio del mundo, y una de las principales empresas de Chile. Tienen un porcentaje importante en el sector energético, son claves para el desarrollo de la industria de energías renovables en el norte de Chile, y Chile se ha convertido en una potencia mundial. Y, en ese sentido, el temor de algunos, y la verdad que tú eres más experto, es que esta cara amable de China, a la hora de ellos ya estar amarrados, están estos sectores, limitan lo que podría ser el Estado, en el sentido de que si, por ejemplo, Chile ahora está en un debate, en una discusión acerca de una nueva política del litio, si esta nueva política del litio le toca la oreja a los intereses chinos, vamos a ver la cara quizás no tan amable de China. ¿Es tan así o estamos siendo un poquito demasiado duros en cómo lo analizamos? Bueno, yo creo que hay que reconocer que China, el gobierno chino, es flexible y se adapta a los entornos locales. Hay un tema, y ahora respondo directamente a tu pregunta, hay un tema donde se ve claramente eso, en el tema de los estándares, que es un tema tan flagrante en América Latina, no digo en Chile, pero sí en otros países, donde China está invertida en los sectores extractivos, hay un serio problema de impacto socioambiental, y en malas condiciones laborales, y eso es consecuencia de que su propio modelo de desarrollo no presta atención a los efectos secundarios, y se centra en hacer los proyectos. Y esto, en países como Canadá y Australia, que también son ricos en recursos naturales, pero que tienen, en teoría, el imperio de la ley es sacrosanto, donde hay instituciones fuertes, y donde la sociedad civil es muy activa, pues China actúa de acuerdo con los parámetros que exigen esos dos países industrializados. En América Latina, y Perú es un muy buen ejemplo, pero hay otros, también en Ecuador, pues hay un problema con los estándares chinos, y bueno, no creo que ese sea un problema ahora mismo con Chile, pero sí que, junto con el tema de los estándares, tenemos el problema de las dependencias, ya sea la dependencia por el comercio, el otro día leía la cifra de que en el año 2022 el comercio entre Brasil y China, pues las exportaciones brasileñas a China son ya de 90.000 millones de dólares, y en el caso de Argentina con la soja, o la soja brasileña, pues es la principal commodity a China, y ahí eso está generando una dependencia. También está generando una dependencia, como se ha visto en Ecuador, por no hablar del caso de Venezuela, con los préstamos. Vimos recientemente a Ecuador teniendo que renegociar, hacer una reestructuración de su deuda, porque estaba en riesgo de asfixia financiera. Estas dependencias es donde yo creo que los gobiernos tienen que trabajar y donde está el verdadero riesgo. O sea, al final China tiene sus intereses, pero creo que los distintos gobiernos también tienen que hacer valer sus intereses. Veíamos hace unas semanas cómo China compraba y se hacía prácticamente con el control de la distribución eléctrica en el Perú, por ejemplo. O sea, la gran pregunta que debemos hacernos es, ¿a un país, a un gobierno autoritario con el que no compartimos valores, le queremos dar realmente el interruptor de la luz? Ese es el tipo de preguntas que yo creo que los gobiernos se tienen que hacer. Creo que en el caso chileno no hemos llegado hasta allí, pero vemos la creciente influencia de China desde luego en el litio, en el cobre, en el sector eléctrico, y ese es un riesgo que existe con China, porque China ejerce su poder y su influencia cuando está en una posición de fuerza. Yo lo que le diría a los gobiernos latinoamericanos y a tantos otros países es que no sin turbulencias, he puesto dos ejemplos, Canadá y Australia, que son capaces de tener relaciones económicas con China y a la vez salvaguardar sus instituciones, su legislación y los estándares. Ese yo creo que es el camino, porque nadie dice que no haya que tener relación con China, simplemente hay que tener una relación más equilibrada y más sana, como que es lo que tienen algunos países regionales. Súper interesante lo que dices, porque hay un informe que hizo un economista chileno hace, no sé, dos años, por ahí se llama Rodrigo Wagner, en que él habla de la relación de que si uno mira hacia dónde van los préstamos, no directos e indirectos, de los bancos privados y del Estado chino, en América Latina, hay una correlación bastante grande de que se meten, no es que sea causante, pero sí es que se meten en países donde, entre comillas, la institucionalidad es más débil. Incluso si tú ves el poder financiero, como Chile es un país con grado de inversión A o AA, y se financia en mercados internacionales a tasa muy baja, tiene un mercado financiero local, nunca ha tenido que depender de financiamiento chino. Entonces, China no está acá, pero en países como los que tú mencionas, que entre comillas son más débiles institucionalmente, no ves la presencia fuerte de las instituciones financieras y bancarias de China. Usando eso como contexto, dijiste, es súper interesante, que China empieza a ejercer su influencia y poder cuando está en una posición de fuerza. ¿Hay una China más asertiva por razones políticas o por razones de necesidad? O sea, ¿China necesita ser un actor global para seguir creciendo, para seguir, o tiene ambiciones que son netamente no geopolíticas por razones de querer ser más poderosos? Yo creo que China no tiene esa ambición geopolítica, digamos. O sea, no ha sido así a lo largo de la historia. Lo que sí China quiere tener un entorno, un orden internacional que sea más seguro para los intereses de China. Esa es la clave. Todo el proceso de internacionalización de China se explica en clave interna. China inicia su internacionalización porque tiene una necesidad estratégica, como mencionaba antes, que es garantizarse su suministro futuro de materias primas o de recursos naturales. Entonces, yo no creo que se explica que China esté en América Latina en concreto en América Latina por lo que decía antes, porque es que China tiene el 6% del agua dulce del planeta y entre el 9 y el 11% de la tierra cultivable. Entonces, tiene una necesidad estratégica de garantizar, o sea, tiene un problema de seguridad alimentaria. No nos olvidemos que dicho en clave interna hay el famoso pacto tácito entre el Partido Comunista y el pueblo chino por el cual uno no discute el monopolio de poder del partido a cambio de que el partido ponga las condiciones de prosperidad. Y eso ha sido así durante los últimos 40 años y yo creo que hay que entender la llegada de China a América Latina y a otras regiones en esa clave. No creo que tenga aspiraciones geopolíticas. Obviamente hay tensiones geopolíticas, lo estamos viendo con su guerra con Estados Unidos, obviamente tenemos el asunto de Taiwán como telón de fondo y para mí el tema es por parte de los gobiernos latinoamericanos una cosa que yo siempre digo es que el discurso de las oportunidades ya sabemos cuál es. Obviamente China es un país que ha pasado de ser uno de los países más pobres del mundo a ser la segunda economía del mundo el más poblado junto con la India es obvio que hay un montón de oportunidades y es un país que tiene un billón de dólares de superávit comercial cada año. Entonces las oportunidades están claras. Aquí la cuestión es el tema de los estándares que decía antes siguiendo con el ejemplo de Perú está en construcción el puerto de Chancay al sur de Lima que va a ser el hub portuario más importante del Pacífico o al sur de Panamá y no hay ni una sola discusión en la sociedad y en los medios de comunicación peruanos acerca de las connotaciones geopolíticas de ese puerto es un puerto de aguas profundas enorme que por su propia naturaleza es de uso dual que va a ser gestionado por la empresa Costco la empresa Costco es una empresa que es núcleo duro del régimen chino hay una ley china de hace un par de años en el que obliga todas las empresas chinas a contribuir en los esfuerzos de inteligencia del estado chino y sin embargo en la sociedad peruana todo el discurso es el discurso de las oportunidades y todo lo que va a traer este puerto bueno eso es correcto está bien tener esa relación con China está bien tener ese puerto pero ¿qué pasa con la otra cara de la moneda? ¿cuándo se saca a relucir el tema de los estándares? ¿cuándo se saca a relucir el tema de las posibles connotaciones geopolíticas o las dependencias que se crean con China? eso es donde yo creo que hay falta de debate en América Latina hablando de eso este espacio que China está llenando y que recientemente y solo por razones por el litio que Estados Unidos está volviendo a darle a darle importancia o a interesarse o prestar atención en el cono sur es un espacio que Estados Unidos o Occidente dejó libre y China aprovechó ¿y qué puede hacer Occidente? porque acá también si bien el tema tú lo tocas superficialmente al inicio pero en el seminario se habló se viene también como un modelo en un momento en que el capitalismo tradicional y las democracias occidentales están cuestionadas por sus propias sociedades de que no responden o no dan el ancho y acá viene el modelo chino que dice mire, ustedes pueden crecer y no necesitan todas estas libertades que te ofrece Occidente se viene una conversación si estamos teniendo ¿es esa una conversación que también hay que tener? Sí, desde luego respondiendo a la primera parte de tu pregunta a ver, yo creo que es muy difícil competir contra esta fórmula o contra esta receta que China ofrece en la región no nos olvidemos de que China viene con toda la munición de su capitalismo de Estado hay empresas bueno, yo no sé cuál es nadie sabe realmente cuál es la situación en Venezuela pero cualquiera se podría cuestionar este trato tan cercano estos préstamos y estas inversiones que China tiene en un país tan inestable bueno, ¿por qué lo hace? ¿por qué China está en la República Democrática del Congo donde no hay ningún inversor internacional por la hostilidad y por las dificultades por la falta de infraestructuras etcétera? bueno, porque China tiene una necesidad estratégica entonces, si pensamos que las empresas europeas o estadounidenses cuando deciden invertir es una decisión puramente empresarial pues tienen que competir con empresas estatales chinas cuyo objetivo cuyo propósito no es únicamente empresarial y económico sino que muchas veces responde o está invertido en determinados lugares porque responde a los intereses del Estado chino entonces, ahí yo creo que el mundo occidental tiene un hándicap por lo tanto esa es la primera cuestión la segunda es que yo creo que para que Estados Unidos recupere su posición en la región no sé si es lo digo desde un idealismo que no procede pero realmente lo que creo que la única forma que tiene de recuperar ese espacio es a través de un plan Marshall o sea, necesita realmente invertir no digo a la escala pero parecido porque veamos qué ha pasado con estos gobiernos de izquierda y de extrema izquierda que hay por toda la región que son mayoría todos pensábamos que se iban a echar en brazos de China por la cercanía que tienen esos gobiernos y cercanía ideológica con lo que China y el Partido Comunista representan no ha ocurrido no ha ocurrido es verdad que la retórica con respecto a la primera generación de líderes bolivarianos ha cambiado y lo que estamos viendo es un pragmatismo estamos viendo cómo ponen a Estados Unidos y a China en competición por el mejor postor ¿qué quiero decir con todo esto? que yo creo que los gobiernos y las élites políticas y económicas latinoamericanas independientemente de la ideología le darían la bienvenida a la ayuda a las inversiones al dinero estadounidense o europeo pero no puedes ir a la región con un discurso únicamente alrededor de la democracia eso es valioso yo personalmente le doy valor pero eso no sirve en esta situación de crisis de inflación desbocada de efectos de la pandemia tienes que llegar con algo más por eso lo he mencionado un poco caricaturizándolo un poco pero lo he etiquetado como un plan marcha necesitan venir con proyectos concretos y con dinero constante y sonante termino con la parte del atractivo del modelo chino para determinadas élites regionales esto es algo en el que muchos caen sin realmente entender que parte del de la explicación de por qué el modelo chino es tan efectivo es justamente porque no tiene contrapesos porque los proyectos se ejecutan sin discusión y nadie cuestiona el quehacer de las autoridades chinas yo creo que muchos de estas élites que no han vivido en China que no saben realmente en qué consiste el autoritarismo chino seguramente no estarían dispuestos a renunciar a la libertad entonces yo creo que es un poco frívolo por parte de algunos el pensar que porque el modelo chino es más efectivo es mejor que el nuestro como tú bien dices las democracias no están dando respuesta a muchos de los desafíos eso es verdad pero nadie ha dicho nadie dijo que las democracias fuesen un sistema perfecto yo creo que es mejor que el chino es más participativo es más plural es más libre pero no es más efectivo justamente por las características de uno y de otro estamos terminando entonces la última pregunta es un poco para entender lo que pasa cómo funciona por dentro en China uno lo ve de afuera como un monolito no autocracia lo que no vemos es que a lo mejor hay debates internos que no se ven hay licencio hay debates internos hay válvulas de escape hay lugares espacios donde se discute y se conversa acerca del modelo chino o eso solo se hace en sectores muy cerrados dentro del Partido Comunista Chino bueno hasta la llegada de Xi Jinping había ámbitos donde se toleraba ese debate dentro del partido por ejemplo también en el ámbito universitario incluso pues había una cierta tolerancia con determinada no en todos los temas pero sí en algunos temas desde el ámbito mediático hasta incluso en el mundo de los intelectuales yo creo que todo eso terminó con la llegada de Xi Jinping porque justamente donde Xi Jinping vio un riesgo y Xi Jinping no deja de ser el hombre fuerte que ha sido el hombre de consenso para volver a tomar las riendas y el control del país y del partido ¿por qué? porque toda esta modernización de China de los últimos 30-40 años pues ha permitido el florecimiento de una clase media-media alta cada vez más rica que obviamente tiene sus demandas que quieren más libertades y en esos en ese contexto de tensiones democratizadoras y también de luchas intestinas dentro del partido pues Xi Jinping es como se explica la llegada de Xi Jinping al poder y él para evitar los riesgos de perder el control porque la primera premisa del partido es permanecer en el poder pues ha eliminado cualquier atisbo de contrapoder y eso explica la represión que ha habido en China en los últimos 10 años en los primeros 10 años de mandato de Xi Jinping o sea se trata de eliminar antes de que crezca y esté fuera de control cualquier atisbo de de contrapoder ya sea las empresas tecnológicas chinas los millonarios chinos los disidentes los intelectuales todas todas las esferas de poder y eso ha quedado rematado además dentro del partido que siempre se había siempre se había se creó a la muerte de Mao un sistema de colectivización de las decisiones había un liderazgo colectivo que ha terminado que terminó en el último congreso del partido comunista del pasado mes de octubre en el que las facciones han sido eliminadas y donde bueno ese liderazgo colectivo que se que se instauró justamente porque Mao había llevado en su delirio en su delirio unipersonal al caos a China pues para evitar esos caos se instauró ese 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 liderazgo colectivo que Xi Jinping logró acabar con él en el congreso del mes de octubre y ahora tenemos a un líder que se ha perpetuado en el poder más más autoritario más represor que sus antecedores pese que estamos ante la China más próspera de los últimos dos siglos y que además dentro del seno del partido donde sí que se alcanzaban consensos sobre las grandes sobre el rumbo del país pues todo eso ha quedado eliminado y está básicamente Xi Jinping y sus y sus hombres leales pues llevando las riendas del partido ¿no? Bueno nos pasamos uno o dos minutos así que la audiencia que siempre nos prometo que nos va a hacer más de 20 22 minutos disculpa una gran conversación espero que en los próximos meses volvamos a conversar Juan Pablo Cardenal experto en China Fundación Cadala analista experto y que fue estuviste entre 10 y 20 años viviendo en Asia así que muchas gracias por haber participado y espero como digo que en los próximos meses volvamos a conversar con este tema Gracias a ti Iván un placer Bueno y a la audiencia que nos vea a la hora que quieren en las diferentes plataformas seguimos conversando todas las semanas hasta la próxima